Algunos de los acusados, ya refiriéndose al proceso cuyo juicio estamos llevando adelante, han señalado que usted direccionó las investigaciones a nivel de la policía. ¿Cuál es su versión? Bueno, esa es una apreciación absolutamente falsa, señor presidente. Posiblemente la deducen del interés que yo mostré en octubre del año 2008, cuando en esa conversación, y única conversación con el señor Consejo Fijó, yo le mostré mi interés por saber quién podía estar haciendo estas actividades de interceptación telefónica o chuponeo. Pero yo dejo el cargo del primer ministro el 13 de octubre del año 2008. 13 de octubre del año 2008. Después de eso, ¿qué facultad puede tener uno para, por ejemplo, orientar? Porque el que dirige la investigación, tengo entendido, es el ministerio público. ¿Qué capacidad tengo yo respecto al ministerio público para decirle haga o no haga, o detenga tal persona o tal otra persona? Yo no he participado en eso. Yo rechazo totalmente, señor presidente, las imputaciones de que yo pueda haber estado atrás de una investigación, o la haya inducido, o la haya direccionado políticamente, porque eso es lo que han dicho, esa es la palabra que me parece que han utilizado. Eso es absolutamente falso. Gracias. 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 Gracias.